... Oye el 40 La chica musical Dite algo 40 A gana y c Me tiene tomado Háblame de los nuevos proyectos que tú tienes. Por eso que yo estoy tan callado, porque en verdad hay demasiado dinero que hacer. Lo que pasa es que tú sabes que uno no es multero, uno no hace gusto y que es uno multiva en el paquete. Uno habla con música, uno habla con los trabajos. Se está haciendo el mixtape de Guariboba, los tigres son los tigres, el mixtape de BK, que no me acuerdo como se llama, pero tú sabes. El mixtape, el flapón es un mixtape, el lápiz con siete es un mixtape. Yo voy a hacer mi álbum como un Zoom, así veré el musical, el álbum, me operé en eso también. Y pide música más para ellos. También voy a hacer mi canal de YouTube, que se llama, todavía no tengo el nombre exacto, pero estoy buscando Behind the Booze, detrás del estudio, detrás de cámara, que el canal se basa en todos los temas producidos por Dj Foy, van a hacer, van a hacer, le voy a hacer un video, donde se les va a mostrar el proceso de grabación, de producción y todo. Pues sí, el video, el YouTube channel que yo voy a hacer se llama, detrás de la cabina, detrás del estudio, que es una manera interesante para los chamaquitos que quieren aprender cómo que se hace, cómo que se graba, lo que me vienen preguntando por el MCE y eso. Y me dicen, mándame tutoriales, siempre vamos a hacer eso. Va a hacer un par de videos, siempre. Donde se les va a mostrar la forma de cómo yo lo grabo, cómo lo produjo, todos los temas, acá lo que vamos a ir a un video de traveso, de todos. ¿Y qué tú ha pensado del red dominicano, cómo es que va a ir? Eso va a subir, manito, pila, cubavero. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que todo ese tiempo, tú me entiendes, todavía los inversionistas grandes, todavía están dudando ching de movimiento, y están enriqueados para invertir dinero acá, ¿no? ¿Tú entiendes lo que? Pero cuando ellos empiecen a ver la forma de que uno está trabajando, yo no estoy obligando, oye, yo, tú grabo, el dinero se va a invertir grande, ¿no? Se va a atacar. Hay muchos que están diciendo que cada día más la compañía como que va bajando, que ya el red dominicano no está subiendo. Lo que pasa es que la gente habla por lo que ve, ¿tú entiendes? Entonces, si no están viendo que el dominicano sí está trabajando para producir, y lo único que está haciendo es chimía y chimía y chimía, como hay par de páginas de internet que lo único que hacen es crear chimio para poder sonar, eso es lo que está pasando, ¿tú entiendes? Háblate de la música de embo, ¿tú crees que eso está bien? Eso... En verdad, eso se respeta porque es un movimiento también, lo de embo de calle, eso es una gente que hace su embo de calle, su ángel. Como el disco del Pepe, de Monqui Black. Pero respetamos peor que cualquier disco en la calle en el mundo. ¿Tú entiendes? Eso hay que respetarlo, ellos en su música se pegaron. ¿Tú sabes quiénes son esos muchachos? En verdad yo no lo conozco, pero doble tay y el cross, si no me equivoco. Doble tay y el cross, si no me equivoco. Ellos... No sé, yo no lo conozco. De que están pegados, están pegados. Hay niños con Key, yo de Heatmaker que voy pa allá porque estudio ahora. Y dime, ¿qué es lo que hace con los proyectos de Fatulo? No, porque en verdad Fatulo, como si es Fatulo mismo, si tú me entiendes, ya no quiere J4 y otra cosa aparte. Mi proyecto es un proyecto de Fatulo y sus coños, sus coños. Ok. Tú estás bregando con Fatulo, tú estás bregando... Yo brego con la actitud de Fatulo, porque yo soy parte de la familia, ¿tú me entiendes? Ok. Yo creo que con mi voz, con el lápiz, con Black Point, con BK, con Tuto Rojo, con cualquiera de ellos. Ok. Y de los nuevos talentos, ¿qué es lo que tú opinas de los nuevos talentos que están subiendo ahora? No, mejor mientras me paga de los nuevos talentos que tú crees, yo te digo que trabajé con ellos. Bueno. Vamos a ver de los nuevos talentos que ya han progresado en chismar, como... Dime, háblame de Black Point. Black Point no, pero Black Point ya en verdad ya es un nuevo talento. Sí, ok. Háblame del código. Código. Código está trabajando. No, pero dime tú. Yo no puedo existir mucho de él porque... Tú me entiendes, pero él está trabajando, pero él está bregando. ¿Tú has ido mencionando a Sander? Sander Colexo. Yeah. Claro. Háblame de ese joven. No, también está trabajando, pero tampoco hay una de él todavía. Eso es una universidad. Sí. Y Món también. ¿Qué es lo que tú le vas a decir a los muchachos para que se pongan en pila para esto? No, porque el drama hay que haga música. Que le dejen sus chismes, sus chismes. Que no piensen ni que esté haciendo chismes, ni que se van a pegar. Eso no es así, loco. Hay que hacer música, eh. ¿Tú entiendes? Por eso que yo estoy callado. Mira, Padrino no llegó ahí, también. Dame un fano a Padrino. A Padrino. A Padrino. Tocando a Río, no lo dan así. A lo tanto en el frente. Padrino. Diste, dámele... Pues si no, que trabajen, loco. Que por eso que yo estoy callado. Y la gente dice, mira, Fuerza está callado. Fuerza esa cara, mentira del diablo. Yo trabajo en un poco más que ellos. Condiendo los deditos, pues sin comer los deditos. Yo trabajo mucho más de esa gente. Lo que pasa es que yo trabajo con esto, con música. No digo que con YouTube, ni con el rap. Eso es lo que hay. Y ya, para quitarme de aquí, yo digo que hay. Esperen pronto el misterio de Guadalupe. Los tigres son los tigres. Esperen pronto el misterio de MK. El Flaco de la Greña Larga. El misterio de Black Point. El misterio de la Biconsciente. Música de los tigres. Clave Morenaja. Los tigres de Washington High. El canal de YouTube mío, que ya te expliqué que lo que con él. Eso mira como un sumillal con la fiebre musical también. Dime tú, Capo Music. Llámate por eso, hombre. No hay mucho perfil. Te quítate para la gente. Esto fue la fiebre musical, loco. Capo Music. Ya. ENGINE.